Cuando te vayas de mi, no me digas adiós Porque yo sé que tú, ya tienes otro amor Si me has pensado dejar, decidete ya Pero eso sí verás, amor como el mío, nunca encontrarás Y no pretendas volver, y no intentaré pensar Quedaste como las demás Quedaste como las demás Quedaste como las demás Cuando te vayas de mi, no me digas adiós Porque yo sé que tú, ya tienes otro amor Si me has pensado dejar, decidete ya Pero eso sí verás, amor como el mío, nunca encontrarás Y no pretendas volver Y no intentaré pensar Quedaste como las demás 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 Gracias. 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 Gracias.